¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, la selección de México se enfrenta a Estados Unidos en partido amistoso. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección de México vencerá a Estados Unidos. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no serán transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene, partido amistoso, y en esta ocasión amigos, la selección mexicana, los dirigidos por Diego Coca, regresan a la acción y se enfrentan a la selección de Estados Unidos. Así es cracks, tremendo partido amistoso tendremos, y bueno, este partidazo se va a jugar, este miércoles 19 de abril, y de la inicio a las 8 de la noche, recuerden, hora de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Diego Coca, como recordaremos, la selección de México tuvo su último partido a finales del mes pasado, ante la selección de Jamaica. En esta ocasión amigos, la selección de México, terminó por rescatar el empate, ya que el marcador final terminó 2 goles a 2. Amigos, el director técnico Diego Coca, dio a conocer la nueva lista de los seleccionados para este amistoso, donde algunos jugadores fueron bastante llamativos por su llamado a la selección. Entre los jugadores que destacan, está el portero de la América, Luis Ángel Malagón, que por cierto ahorita está teniendo un buen torneo. Y por último amigos, el llamado de Aldo Rocha, vaya que me sorprendió, al fin se le está dando una oportunidad en la selección de México, después de rifársela tanto a lo largo de estos años. La selección de Estados Unidos, por su parte, viene de enfrentarse a una selección en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde al final terminaron goleándolos 7 a 0. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y los Estados Unidos, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partida solo podrá seguir por el canal 5 de Televisa y también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que llegar, nos vemos por un próximo.